Llegando la muerte de noche y de día Me recuerdo la agonía que viví en aquella noche fría Recorriendo inciertos lugares Solo Dios caminaba de mi mano Por oscuras citas de bicis solitarias Llegando a ver lo más negro Me quedo en un espejo Poco a poco conocí de la malda Y con ella mi alma se manchaba Entre humo de cigarros Y en cierta madrugada yo seguía Como Dios me abrazaba Porque el Pablo me jalaba En este cuarto oscuro La condenada estaba Tentando con mi vida Me volví frente a frente Conversando con la muerte Me decía que Dios me salvaría Porque este yo era allí Que por ti después regresaría Que el destino me traería Buenas verdes Y así vivir resucitada Agonía en esta senda fría Que se llama la vida Y en lo que tenía entre mis manos Entiendo como el fuego recorriendo De mi ser Mira tu ser Viviendo de este cielo que comprendiera Que no te falleciera Que tengo un camino largo Y yo por recorrer Que no me deje caer En las frías situaciones Que vive Ya retumbando en mi mente Retumbando en mi mente Demonios que están en mi cabeza No me dejan dormir Atacando mi alma y mi ser A mí me acelerando Por esta carretera Y viendo que esclavo De mis pensamientos letales Aferrándome a dos Y así Tomando conciencia Tomando su mano Me levanto día a día Ajá Por la bendición Del todopoderoso Ajá Del todopoderoso Pintor cero dos noventa Desde aquí Amar Y bagué Ciudad capital musical ¿Cómo fue? Sí señores Y bagué